Desde hace semanas, vecinos de las colonias Jardines Alcalde, Colinas de la Normal y Miraflores han recibido el agua potable en sus hogares con olor y color. Moradores denuncian que debido a la utilización de este líquido han presentado irritación en la piel, ardor en los ojos y pérdida de cabello. Por tal motivo, y siendo ignorados por la autoridad, decidieron realizar una prueba en laboratorio particular de nombre EMA con acreditación A-medio-1035-094-18 y donde el resultado arrojó la presencia de metales pesados y heces fecales. Los moradores de las tres colonias nombradas se han unido para exigir al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado que resuelva la situación, ya que el agua es un servicio necesario, sobre todo en estos tiempos de confinamiento. Nunca nos han atendido personalmente, simplemente nos contestan en redes sociales, que van a atender el asunto, pero no lo han atendido. Entonces, ahora, a este año, a estos meses, siguió la situación, pero ahora más grave con esta calidad de agua, por lo cual vuelven a mandar a hacer otros estudios. ¿Qué resultado? Bueno, además de la coloración y de los residuos que estaba arrojando esta agua, empezó a llegar el agua con un olor muy desagradable, fétido, así como algo en descomposición. Por eso nos preocupamos y acordamos a varios vecinos mandar a hacernos estudios de laboratorio. Los vecinos presentaron una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la condición del agua en estas zonas, que está perjudicando su salud. Debido a ello, la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas cautelares al SIAPA para que estos examinen el líquido de las tuberías que están en las colonias. Hasta este momento, quienes tienen la posibilidad de adquirir un filtro para semilimpiar el agua que llega a sus domicilios no registran problema, mientras que la gran mayoría de vecinos exigen que la intermunicipal se haga responsable del problema y brinde una solución inmediata. Pues algunos vecinos han optado por poner filtros que en algunas ocasiones se cambian hasta una vez por semana. Son filtros que cuestan alrededor de 3 mil, 4 mil pesos y pues ahora sí que el que quiere agua limpia los coloca y el que no, pues sigue usando esa agua. Hay algunos que dejan correr un rato el agua y empieza a salir un poco clara el agua, pero aún así es una problemática. Lo único que queremos es que el agua llegue clara, que es lo que estamos pagando, y que se dé una solución, porque el SIAPA se escuda en que el agua llega sí por las obras del tren ligero, que es el temporal de lluvias, que se le filtra la tierra a las tuberías, que es el tinaco, que son los aljíber, y la realidad es que este problema no tiene ni dos ni tres años. Aunque se había programado una reunión entre vecinos de las colonias afectadas y personal del SIAPA para hablar de la calidad del agua y sus posibles soluciones, solo acudieron 15 vecinos. El personal del SIAPA no acudió a la reunión, pero sí realizó visita por la mañana para tomar muestras del agua en diferentes calles del lugar. Con las imágenes de Ricardo Chavarín, Pablo Toledo López, Señal Informativa.